Grupo Guerreos Cumbia Isaac González Juan Quimero Usan la cumbia A bailar 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 Beto Teclas, esta es mi cumbia Y se va hasta la sierra mazateca Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Guerrero Zumbia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.